...con tus labios escarnecías Y pensé en diez mil excusas Para casarte con la luna Que si brillas es por ti Ya no sé vivir si brillas Nadie viene sobre ti Ya no sé vivir si brillas 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 Nadie viene sobre mí Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Buenos días, les habla el doctor Alberto Jalave Estás escuchando tu programa Historia en general Donde hablaremos de datos importantes y sucesos trascendentes Que serán de mucho interés para todos los que escuchan y vean este programa Comenzamos Buenos días Hoy martes 22 de febrero del 2022 Una fecha que hoy están comentando mucho porque Puros dos, seis veces dos Hoy la fecha 22 de febrero del 2022 Hoy un tema muy interesante que desde hace tiempo quería presentar Sobre Billy Joel, cantante de rock Y su canción We Didn't Start the Fire Nosotros no iniciamos el fuego Es un tema Una canción muy interesante de cómo Él, Billy Joel Describe todos los sucesos Que él considera que fueron los que iniciaron El fuego en el mundo Y por eso el mundo está como está Esta canción la escribió Billy Joel La fue escribiendo continuamente Y luego le introdujo la música Por eso la música no coincide tanto con la letra Es una canción que Es más un ensayo Un ensayo literario Que una canción We Didn't Start the Fire Nosotros no iniciamos el fuego Y esta canción Que me ha gustado mucho Canción de rock Que han transmitido Y que los videos son bastante Interesantes Sobre todo por lo que reflejan A nivel histórico Surge de la mente de Billy Joel Que él está en el Museo de la Fama Del Rock and Roll Es de los cantantes Que más discos han vendido Ha vendido más de 100 millones de copias De sus discos Billy Joel Es de los pocos que ha tenido Canciones en top 10 En tres épocas del rock and roll 70s, 80s y 90s Es un hombre muy, muy exitoso Muy, muy genial Un hombre con una gran capacidad Intelectual y creativa Esta canción se le ocurrió Componerla a Billy Joel Porque una vez platicó Con el hijo grande De John Lennon Sean Lennon Y llegó a la conclusión De que el mundo estaba muy mal El mundo estaba Desafortunadamente muy mal Entonces él quiso explicar Por qué el mundo estaba tan mal Y compuso esta canción Nosotros no iniciamos el fuego Redactando 120 razones De por qué el mundo está mal Es muy interesante Esta canción Y cómo Pudo Billy Joel Incluir 120 razones Históricas De por qué el mundo está En fuego Que realmente Esta cuestión Desde un punto de vista Analógico Es decir El fuego Siempre ha representado Una cuestión infernal De alguna manera Entonces Desde la divina comedia Dante Ligieri El fuego siempre ha sido Cuestión Infernal Entonces Cómo habla Billy Joel Del fuego que hay en la tierra De que nosotros No lo iniciamos Entonces ¿Quién lo inició? Estas 120 razones Porque Son muchas personas Y otras razones Son películas de Hollywood Actrices Y actores de Hollywood Que mencionan En esta canción Es muy interesante Analizar 120 razones Por las que el mundo Está En fuego Y son los que Según Billy Joel Iniciaron el fuego Que está en el mundo Él redacta Estas situaciones 120 De 1949 A 1989 Es muy interesante Porque no incluye La segunda guerra mundial Pero sí incluye Personajes de la segunda guerra mundial Por ejemplo Incluye a Stalin A Eichmann Muy interesante No incluye a Churchill En toda la canción No menciona a Churchill Él es muy americano Él no habla mucho De Inglaterra Él es muy americano Habla de películas De Estados Unidos Incluyendo Ben Hur Habla de actores De Estados Unidos Habla de Marilyn Monroe Y habla de Todas estas situaciones Que Él dice Que son las que causaron El fuego En el mundo Y que por eso El mundo está así Y en el coro Dice que Este fuego existe Desde que el mundo gira Desde que el mundo gira Existe este fuego Que es lo que está causando Que el mundo esté así Son situaciones Comento Desde 1949 Hasta 1989 Que redacta Billy Joel En esta canción Él Como cantante Y como autor Es pianista Desde niño Tocaba el piano Toca también guitarra Bajo Toca armónica Y una canción Muy significativa Que se llama Don't forget Your second wind No olvides Tu segundo aire En el que aparece Tocando la armónica Él mismo Y es una canción Muy filosófica también No te olvides De tu segundo aire Entonces tenemos Una segunda oportunidad Dice Billy Joel Con esta canción Es muy interesante Su vida Les digo Ha colocado Top one En las listas De canciones En las tres grandes épocas De rock and roll 70s, 80s y 90s Y es muy interesante Su vida Porque invitó A una de las modelos Más Más guapas Del mundo Christy Blinkey Le invitó Como coprotagonista En sus videos En uno que se llama Optown Girl La chica de la alta sociedad Y la invitó Y finalmente se casó con ella Es muy interesante Christy Blinkey Es una de las modelos Más reconocidas Y con más vigencia Del mundo Y de Estados Unidos Ella es portada De varias revistas De Sports Illustrated De Cover Girl Y se casó con ella A pesar De que era Bueno De que es más alta que él Tuvo una hija con él Y Y ha sido su vida De De un hombre Con tanta genialidad En alguna entrevista Que aparece en YouTube Billy Joel trata de explicar Cómo se le ocurrió Esta canción De De nosotros No iniciamos el fuego We didn't start the fire Que Les digo Habla De 120 sucesos Y personajes Que son los que causaron Que la tierra ya Este caos Que Billy Joel Le llama El fuego El fuego Que está en la tierra De una Analogía infernal Empieza la canción Muy interesantemente Con el presidente De Estados Unidos Que Fue El que Logró la victoria En la segunda guerra mundial Harry Truman Harry S. Truman Y así empieza la canción Harry Truman Doris Day Como los dos primeros sucesos De los 120 Que Que Billy Joel Redacta en su canción Un contraste Totalmente Ideológico Hablar de un presidente Que causó Tanta controversia mundial Harry Truman Fue el que decidió Lanzar las bombas atómicas A Japón A Hiroshima Y Nagasaki Harry Truman Fue el que El presidente Que Que Logró Finalizar la segunda guerra mundial Al derrotar Japón A Japón Él también En cuanto a México Él decidió Que México Interviniera en la segunda guerra mundial A pesar de que El presidente anterior Roosevelt Había dicho que México No interviniera En la segunda guerra mundial Pero cuando muere Roosevelt De manera inesperada Y sube Harry Truman De presidente Él decide que México Si participara en la guerra Y México Muy Honorablemente Envía a sus pilotos Del escuadrón 201 Y ganan Yo conocí A dos pilotos Originalmente Del Del escuadrón 201 Y este hombre Harry Truman Tenía una frase Muy interesante Muy controversial Él decía Si no aguantas el calor Salte de la cocina Muy interesante ¿No? Que solo los que aguantan el calor Pueden estar en la cocina O solo los que aguantan la presión Pueden trabajar con él Y así empieza su canción De Billy Joel Harry Truman Y luego Doris Day Que es una actriz Norteamericana De la época de Hollywood De la época de oro De Hollywood Que nada tiene que ver Con las cuestiones Que habrá hecho Harry Truman Como presidente Y así sigue Él La canción Nombrando 120 sucesos Después de Doris Day Habla de China comunista Red China Luego Johnny Ray Termina hablando De jugadores de béisbol Habla de Richard Nixon Muy interesante Es la noventa La novena posición Richard Nixon Que también Este le ha de haber causado Mucha controversia existencial A A Billy Joel Billy Joel Nació en Brooklyn Hijo de inmigrantes Americanos Su papá era austriaco Eso es muy interesante Seguramente su papá Vivió la segunda guerra mundial Se fue a vivir a Nueva York A Brooklyn Tuvo a A Billy Joel A sus hermanos Después Él se Se divorció Y se regresó a Austria Billy Joel Tiene un hermano Que es Director de orquesta En Europa Todavía sé que vaya Su hermano Y esta mentalidad De haber sido hijo De un inmigrante Que haya vivido La segunda guerra mundial Sobre todo de Austria Que fue de los países Más Atacados Desde la primera guerra mundial Él seguramente sintió Todo el El dolor Y el rencor Que tenía su padre Y por eso Incluyó Todas estas situaciones Que a él le causaban Tanto dolor Durante Estos años De 1949 Menor 189 Que él Nombre en su En su canción Y habla Hablando de Richard Nixon Después de la invención De la televisión Es muy interesante Richard Nixon Television Luego El conflicto De Corea del Norte Y Corea del Sur Muy interesante Que hasta ahorita Existe Es muy Muy controversial Este conflicto De De las dos Coreas Como Por un Abuso Político De las grandes potencias Se tuvo que dividir Corea A pesar de que era Una sola nación Y lo Lo menciona Billy Joel Vale mucho la pena Escuchar esta canción O verla en los videos Que existen De We didn't start the fire Porque canta la canción Con mucho coraje Billy Joel Con mucha energía Con mucho resentimiento Muy parecido A los que vuelvan a ver El programa De Napoleón Bonaparte Napoleón Bonaparte Y yo lo comenté En el programa De aquí De Proyecto Radio MX Que Napoleón Bonaparte Toda la revolución Bélica Ideológica Y todo lo que hizo Fue por el coraje Que tenía De que hayan Humillado a su padre En Córcega En la isla de Córcega Donde su padre Era político Igual Billy Joel Saca mucho Mucho resentimiento En esta canción We didn't start the fire Al final termina Casi casi Gritando Que Que puedo yo hacer Dice al final De la canción What else do I have to say Que más puedo decir Sobre todo lo que ha sucedido En el mundo Habla de Richard Nixon De Corea del Norte Corea del Sur Y termina Esta estrofa De la canción Con Marilyn Monroe Y ya viene el coro De Nosotros no iniciamos El fuego Marilyn Monroe Una modelo Impresionantemente Atractiva Que Causó un conflicto Matrimonial Con el presidente De Estados Unidos Todos lo sabemos Ella fue Amante De John F. Kennedy Y eso causó Mucho controversia Y mucho conflicto Con su esposa Jacqueline Kennedy Tengo un artículo Publicado De John F. Kennedy Muy interesante Los que lo quieran buscar En ese depo Noticias Y es interesante Como Billy Joel Él habla De Marilyn Monroe Como una de las causas Que ha causado El fuego En el mundo Finalmente Pues ella Causó Conflictos Aunque se sabe Que John F. Kennedy Tuvo muchas amantes Durante su vida Era parte de su De su vida personal Pero Lo que más causó Controversia Fue que fue Amante De esta mujer Tan Tan atractiva Marilyn Monroe Que Hubo también Una anécdota Histórica Muy interesante Porque El multimillonario Que Conoció Después A Jacqueline Kennedy Se casó con ella Alquimides Sonazis Él Le presentó Marilyn Monroe Al príncipe De Mónaco Él quería Que el príncipe De Mónaco Se casara Con Con Marilyn Monroe Y finalmente No No fue La que terminó Casando Se fue También Una Modelo Llamada Grace Kelly Que también La menciona En la canción Después De Marilyn Monroe Habla de los Rosenbergs Que fueron Una pareja Que se dedicó A casar Nastis Después De la segunda Guerra Mundial Habla De la bomba H.H. Bomb Y empieza A hablar De películas Como El Rey Y Yo Que es una Película Americana Y muy Interesante Habla de Eisenhower Que fue El presidente De Estados Unidos Que Que fue También el que Culminó La segunda Guerra Mundial Como general Del ejército Y que después También fue Presidente Después de Harry Truman Fue Eisenhower Presidente Y también Lo menciona Billy Joel En su canción Eisenhower Muy Controversial Lo vuelvo a repetir Que no haya mencionado A Churchill No sé si por haber sido Inglés Porque finalmente Churchill era El centro Del fuego Pero Menciona Eisenhower Después Muy interesante En posición Número 21 Menciona La vacuna Vaccine Porque Esta época De los 50 60 70 Empezaron a Aparecer Muchas vacunas Que empezaron a utilizarse En todo el mundo Con mejorías Médicas Impresionantes Desde la vacuna Contra la polio Que esa la financió Muchísimo El presidente Roosevelt Porque él mismo Tuvo polio La cual la desarrollaron Dos judíos Salk y Seidin Los dos eran De origen judío Y comenzaron a salir Muchas vacunas En esa época De De avances Científicos Y tecnológicos Después de la segunda Guerra mundial Después de mucha Plusvalía También aparecieron Muchísimos medicamentos Incluyendo las quimioterapias Y Menciona Billy Joel A la vacuna En su canción Como Cambió la historia De la humanidad Y también cambió La historia de la economía Las vacunas Han sido una Plusvalía Económica Inimaginable Incluyendo las vacunas De ahora Contra Contra Coronavirus Después habla De que Inglaterra Ya tiene una nueva reina Impresionante La reina Isabel Que hasta ahora Es vigente Es hablar De 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 Programas De Estados Unidos Y ya Después Menciona Josef Stalin En Posición Número 27 Es muy Interesante Que ya Stalin Claro Todavía vivía Stalin Y también Vivía Churchill Churchill En esa época Había sido Nuevamente Primer Ministro De Inglaterra Después De la Segunda Guerra Mundial Volvió A Ganar Las elecciones Democráticas En Inglaterra Después Menciona Al presidente Nasser De Egipto Un Hombre Interesantísimo Desde un Punto De Vista Histórico Porque Nasser Fue El Que Decir Expropiar El Canal De Suez A Los Ingleses Entonces Fue Un Hombre Que Causó Muchísima Controversia A Nivel Mundial Porque Lo Hizo De Una Manera Muy Estratégica Muy Parecido Cuando Lázaro Cárdenas Expropia El Petróleo A Los Ingleses En 1937 Y 38 Igual Nasser Expropia El Canal De Suez Después Habla De Los Rockefeller Muy Interesante Los Rockefeller Que Hasta Ahora Son Los Los Más Grandes Distribuidores De Productos Petroquímicos Habla De Lo Que Comunista Y Muy Interesante En Posición 35 Habla De Juan Perón El Esposo De Evita El Presidente Argentino Que Causó También Tanta Controversia Histórica Porque Juan Perón Y El Peronismo En Argentina Logró Hacer De Argentina Una Potencia Mundial Gracias A Que Empezó A Traer A Los Nazis Argentina Juan Perón Con Con La Con Muchas Estrategias Incluyendo El Programa Odessa Entonces Todos Estos Nazis Traían Muchísima Inversión Argentina Y Argentina Comenzó A Tener Muchísima Prosvalía En Cuanto A Economía Claro Después Las Crises Económicas De Todos Los Países De Latino América Y Juan Perón No Logró Consolidar Su Sueño De Tener En Argentina Una Potencia Mundial Aunque Que Si Lo Logró En Su Momento Si Lo Logró Él Evita Más Evita Su Esposa Que Él Y Después Habla De Toscanini Compositor Después Menciona Einstein Número 46 Después James Dean Actor Norteamericano Después Habla Del Béisbol Habla De Muy Interesante En Posición Número 44 De Peter Pan El Personaje De Disney Que Es muy Interesante Por eso Les Digo Que Billy Joel Tenía En La Mente Esa Cuestión De Ser Hijo De Un Refugiado Austriaco De Que Haya Vivido Su Papá La Segunda Guerra Mundial De Billy Joel Nació En 1949 Pero Su Papá Seguramente Como Era De Austria Transmitió Todo Ese Dolor Y Todo Ese Proceso Histórico La Película De Peter Pan Que Menciona Billy Joel En Su Canción Es Una Película De Unos Niños De Inglaterra Que Por Escaparse De La Segunda Guerra Mundial Se Van Al País De Nunca Jamás Bien Que Interesante Muy Interesante Analizar Esta Película De Peter Pan Como Como Son Niños Que Su Fantasía De Escaparse De La Realidad De La Segunda Guerra Mundial Que Está Bombardeando Inglaterra Como Locos Que Está Todo El Problema Que A Los Niños Los Están Mandando Al Campo A Refugiarse Que Inglaterra Se Está Destrozando Todos Los Días Con Las Bombas De Los Aviones Alemanes Pues Esto Resulta Muy Controversial Porque Estos Niños Deciden Idear A Un Personaje De Ficción Que Es Peter Pan Irse Con Él Al País De Nunca Jamás Es Muy Interesante Después De Peter Pan Menciona Elvis Presley Y Después Disneylandia Muy Interesante Que Billy Joel Haya Mencionado El Parque De Diversiones De Walt Disney Disneyland Que También Es Muy Interesante Porque De Repente Siendo Presidente Barack Obama Va A Disneylandia Creo Que A La Sede De Orlando A Dar Un Discurso Como Presidente Estados Unidos En Disneylandia Barack Obama Como Presidente Es Muy Interesante Todo Lo Que Logró Walt Disney Como Una Ideología Muy Interesante Yo tuve Un amigo Muy Querido Que Él Fue Sobreviviente De La Segunda Guerra Mundial De Hungría Max Y A Él Le Dijeran Mickey Porque Le Gostaba Mickey Mouse Desde esa Época Imagínense Desde Antes De La Segunda Guerra Mundial Ya Se Hab Patentado Este Ratón Y Ya Se Conocía Después Habla De Brigitte Bardot La Modelo Que Cambió La Estructura Total De La Belleza Femenina En Esa Época Habla De Budapest Como La Capital De Hungría Budapest Que En Realidad Son Dos Ríos Perdón Dos Ciudades Divididas Por Un Río Buda Y Pest Habla De Alabama Alabama Perdón Como Los Estados También Más Controversiales De Estados Unidos En Cuanto Hubo Mucho Racismo Después Habla También De La Princesa Grace La Que Se Casó Finalmente Con El Príncipe De Mónaco Que La Presentó Aristóteles Onassis Perdón Hace Rato Dije Arquímedes Me Confundí Con La Memotecnia Aristóteles Onassis Fue El Que Le Presentó A Marilyn Monroe Al Presidente Al Príncipe De Mónaco Y Después Le Presentó A Grace Kelly Que También Era Modelo Aristóteles Onassis Quería Comprar Mónaco Para Él Esta Ciudad De Francia La Quería Comprar Pero No Lo Dejaron Después Habla De Los Problemas En El Canal De Suez Primero Hablo De Nasser Como Presidente De Estados Unidos Que Fue El Canal De Suez Después Habla De Los Problemas En 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 El Canal De Suez En La Posición Número 53 Habla Del Sputnik Que Dentro De La Guerra Fría Que Estados Unidos Y Rusia Querían Ganar Siempre Querían Todos Llevar La Delantera Rusia Ganó Al Lanzar El Primer Satélite Al Espacio Que Fue Sputnik Antes De Que Estados Unidos Llegara A La Luna Entonces Esto Le Causa Estados Unidos Se Quedó Con La Gran Hazaña De Haber Llegado A La Luna Pero Se Olvidó De Alguna Manera Que La Primera Tripulación De Humanos Que Llegó Al Espacio Fue De Rusia Por medio Del Sputnik Como Se llama Ahora También La La vacuna De Rusia Que Está Causando Controversia Habla De Una Película Después El Puente En El Río Kuwai Y Después Líbano Muy Interesante Hablar De Líbano En Esta Canción De Nosotros No Iniciamos El Fuego Porque Porque Líbano En 1982 Que Tuvo Una Guerra Con Israel Inentendible Inentendible Yo Te He Dicho Que Israel No Tenía Nada Que Hacer Y Entonces Empezó La Guerra De Líbano En 1982 Porque En Líbano Había Conflictos Internos Religiosos Entonces Israel Intervino Fue Una Guerra Bastante Desgastante Y Bastante Controversial Porque Porque Hubo Muchas Bajas Hubo Muchos Problemas Con Israel Y Líbano Que Finalmente Eran Hermanos Líbano Siempre Fue Una Ciudad Con Mucha Relación Con Israel El País De Líbano Pero La Capital De Beirut Siempre Eran Como Hermanos Líbano Y Israel Inclusive Los Salmos Del Rey David Se menciona Líbano Y Fue Una Guerra Inentendible La Guerra De Líbano De 1982 Con Israel Porque Eran Países Hermanos Fue Una Guerra Provocada Que Ahora No es El Tema Pero Es Un Tema Muy Controversial Después De Líbano Menciona Billy Joel A Charles de Gold Este Hombre Presidente De Francia Impresionantemente Alto Era un hombre Muy Muy alto Charles De Gold Se veía Siempre En las cumbres Y con otros Políticos Que todos Llevaban más De una Cabeza Charles De Gold Este Hombre Charles De Gold Era Muy Amigo De Churchill Y Cuando Alemán Invade Francia Charles De Gold Se va Inglaterra De Refugiado Inglaterra Y empieza A hacer Campañas Contra Contra La Invasión Francesa Del Gobierno De Vichy Y Charles De Gold Empieza A organizar Todo Un Ejército A Los Partisanos Empieza A organizar Toda Una Resistencia En Contra De La Invasión Alemana A Su País Y Finalmente Logra Causar Cierta Resistencia En La Francia Ocupada Y Al Terminar La Guerra Él Se Nombra O Lo Nombran Presidente De Francia Y Empezó A Ser Muy Controversial Charles De Gold Como Presidente De Francia A Charles De Banco Que Empezó A Fabricar De Pesos Pero Era De París De Francia Banco De Charles De Gold Y A Charles De Gold De Alguna Manera Los Mismos Franceses Ya No Lo Toleraban Como Presidente Y Organizaron Un Un Atentado Contra De Contrataron A Un Francotirador Que Lo Asesinara Y Finalmente Falló El Francotirador Está Esto Representando Una Película Que Se llama El Día Del Chacal Una Película Muy Interesante Del Intento De Magnicidio De Charles De Gold Porque Como Presidente Como Libertador De Francia Durante La Segunda Guerra Mundial Fue Un Hombre Impresionante Hasta El Aeropuerto De París Se Lama Charles Pero Después Como Presidente Se Le Subió El Poder Seguimos Después Del Corte Para Varios Temas Más Interesantes De Esta Canción De Nosotros Uniciamos El Fuego De La No Exista Opcione Con Prioridad Pero En Reverse An O Ir Y jamás, tal vez sea mi desastre, pero tú no, tú no estás a mi alcance, tu corazón es mi razón de estar. Tal vez me cierra mi razón de amar, el amor más llena. Tal vez me descazar en Alcázar, sin posibilidad, decir no hay más. Tal vez me cierra mi desastre, pero tú no, tú no estás a mi alcance, tu corazón es mi razón de estar. Tal vez me cierra mi desastre, pero tú no estás a mi alcance, tu corazón es 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 mi alcance. ¡Suscríbete al canal! Tal vez me cierra mi desastre, pero tú no estás a mi alcance. Tal vez me cierra mi desastre, tú no estás a mi alcance. Tal vez me cierra mi desastre, tú no estás a mi alcance. Porque finalmente era un relajante, un antidepresivo que podía ayudar muchísimo a que las mujeres embarazadas pudieran estar tranquilas. Pero el problema fue que las mujeres que tomaron talidomida, los niños que nacieron, nacieron con problemas de que no se les desarrollaron las extremidades. Y Billy Joel lo menciona, muy interesante, a los niños de talidomida. Después habla de la película Ben Hur, que fue un éxito taquillero de Hollywood también. Habla de los Hula Hula, que son estos que se usan para hacer bailes y para hacer juegos. Y después, muy interesante, en la posición 71, habla de Castro, Fidel Castro. No habla del Che Guevara en su canción, porque el Che Guevara, todos lo sabemos, ha sido parte de este fuego intenso durante toda la historia, pero habla de Castro como parte de este fuego que está consumiendo al mundo. Después habla de, muy interesante, de YouTube. YouTube no es el grupo musical. No sé si lo hizo Adrede un poco Billy Joel, porque ya existía, ya empezaba el grupo de, bueno, YouTube. Pero YouTube es un avión, un avión americano. Espía, que tiene una altura, que puede llegar a una altura muy grande y es un avión. Bueno, YouTube habla del avión, no del grupo de Grock, de Bond. Después habla otra vez de los Kennedy, de John F. Kennedy, de la película Taiko. Y muy interesante, habla de Bélgica cuando invade el Congo. Bélgica también quería ser imperialista, como Inglaterra y Francia, invade el Congo. Como los belgas y van en el Congo. Y lo menciona Billy Joel, cuando vayan sin de Congo. Muy interesante, porque ya era una época más moderna, a partir de los cincuentas, y Bélgica decide ir a... A explotar el Congo y a sus riquezas naturales. Parecido a lo que hizo Inglaterra con las Malvinas, por las cuestiones de políticas de las ciudades de las Malvinas. Otra vez el coro de Nosotros Iniciamos el Fuego y empieza a hablar de Hemingway. Hemingway, muy interesante en este lapso de la canción que habla Hemingway y Eichmann. Hemingway, uno de los escritores premio Nobel de literatura más prolíficos de la historia. Nombre impresionante. A mí me gusta mucho el libro El Viejo y el Mar. Con su libro ¿Por quién dobla las campanas? Hemingway ganó el premio Nobel de literatura. Y Eichmann, el militar nazi que secuestran en Argentina, la fuerza de inteligencia israelí, y se lo llevan a Israel a un juicio. Uno de los juicios más interesantes desde un punto de vista polémico, el juicio de Eichmann en Israel. Primero porque él era ciudadano argentino y se lo llevaron a Israel, pero finalmente era un criminal de guerra que Israel tenía que enjuiciar porque era el último nazi de alto rango que seguía existiendo en el planeta Tierra. Y lo más controversial de Eichmann es que después de un juicio multitudinario y de jueces y de testigos y de películas, hay varios documentales del juicio de Adolf Eichmann, es que al final, claro, fue condenado a muerte a Eichmann. Y él, y sus últimas palabras que tiene derecho de decir todo prisionero antes de ser condenado a muerte fue, fueron, yo solo recibí órdenes. Así fue la vida de Eichmann que menciona Billy Joel. Después habla de Bob Dylan, después de Berlín, muy interesante el muro de Berlín que tanto a controversia causó. Cuando finaliza la canción y cuando presenta la canción Billy Joel, ya fue el año que se derrumbó el, el muro de Berlín. Habla de la invasión de la bahía de Chinos en Cuba por parte de, de Estados Unidos porque decían que había misiles rusos y todo el problema que se generó en Cuba por esta cuestión. Luego otra vez otra película americana que se llama Lawrence de Arabia. Habla de los Beatles. Muy interesante de que, de que él siendo americano, siendo rockero, habla de la beatleomanía británica. Lo menciona así en su canción. Más adelante habla del Papa Pablo VI, que fue muy, muy controversial el Papa Pablo VI por la cuestión de su fallecimiento. Y luego, luego del Papa Pablo VI habla de, Malcolm X, un afroamericano líder de la época de la emancipación, en la misma época de Martin Luther King, que Malcolm X fue, fue asesinado antes de que pudiera lograr todos sus objetivos de, de liderazgo. Y habla él de esta cuestión de Malcolm X, que es muy controversial, muy controversial. Hasta ahora queda la duda de quién habrá asesinado a Malcolm X. Por tercera ocasión en la canción menciona a John F. Kennedy, pero en esta ocasión, cuando fue asesinado en el coche que iba con su esposa, Jacqueline, y es cuando después de decir John F. Kennedy blow away, que John F. Kennedy le disparan, dice con todo el, el coraje de, me lo decía Bill y Joel, what else do I have to say? ¿Qué más tengo que decir después de todo esto que ya dijo, de las causas que han causado el fuego en el mundo? Y otra vez el coro, el coro de, nosotros no iniciamos el fuego, we didn't start the fire. Después de esta parte del coro, es una cuestión muy, muy, muy interesante de, de lo que empieza a hablar Bill y Joel en su canción, porque empieza a hablar del control natal, que empezó a ser una tendencia muy, muy grande en 70s y 80s en todo el mundo, inclusive en México. En México hubo una frase que se deben de acordar los de mi generación, que decía, la familia pequeña vive mejor, donde trataba el gobierno de México, tratar de que las familias fueran de una pareja y dos hijos, como parte de un control natal, muy controversial desde un punto de vista humano, pero muy necesario desde un punto de vista social y de costos. Entonces habla Bill y Joel del control natal, después habla nuevamente de Richard Nixon, que les digo, Richard Nixon le causó mucha controversia, a Bill y Joel, y habla dos comentarios después de Watergate, que todos sabemos, la guerra de Vietnam fue una guerra, muy controversial, de más de 20 años, con más de, 6 millones de fallecimientos, de vietnamitas, más de 60 mil soldados americanos, que fallecieron en esta guerra, muy controversial, muy innecesaria, muy inentendible, y eso le causó mucha controversia a Bill y Joel, por eso vuelve a hablar de Richard Nixon, y del escándalo de Watergate, que el escándalo de Watergate, lo sabemos que es cuando, graban llamadas telefónicas, del presidente Richard Nixon, y se dan cuenta que, que mucho del dinero, que se obtuvo de la guerra de, de Vietnam, se trasladó a cuentas personales, de políticos, muchas llegaron a México, y por eso fue el escándalo de, de Watergate, después en la posición 104, habla de Begin, muy interesante, Menachem Begin fue, un primer ministro de Israel, que, que él fue, él dirigió un ejército en Israel, durante la independencia, que era un ejército terrorista, por eso no querían que él fuera primer ministro, pero finalmente aceptan que, Menachem Begin fue primer ministro, y ha sido uno de los más, pacifistas en la época de Israel, él fue el que firmó la paz con, Yasser Arafat, que era el dueño de, el líder de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina. Y, habla, después de hablar de, habla de Reagan, como uno de los presidentes más, interesantes históricamente de Estados Unidos, porque él era actor, él no era político, era actor de Hollywood, era Jaland de Hollywood, y llegó a ser presidente, muy buen orador, alguna vez lo comenté en un programa, que la que realmente dirigía a la nación, era su esposa, Nancy Reagan. Y después de Reagan, luego habla de, Palestina, Palestina, como, un problema, que ha generado, muchísimo, fue, inentendible, también, el problema de los territorios, ocupados, y de los palestinos. después habla de terror en el aire, por todos los secuestros de aerolíneas, que comenzaron a haber en esa época, incluyendo una de, un avión de Air France, que iban judíos, y lo secuestraron, se lo llevaron a Uganda, y en Uganda lo rescató el, el ejército de Israel, y habla, Billy Joel, de este terror en el aire, subirse a un avión en esa época, los 70, era, tener el riesgo de ser, secuestrados, hubo varios, secuestros en este, en esta época, por eso es terror en el aire, y, muy interesante, nada más comentarlo, como lo han comentado, digo, se sabe que, la única aerolínea, que nunca han secuestrado aviones, es la aerolínea israelí, la de, que se llama, el AL, nunca han secuestrado, porque los mismos, tripulantes de la, de estos aviones, y los, los sobrecargos, y las personas de, de tripulación, son agentes, del ejército, que, el primer intento, de secuestro, los inmovilizan, dentro del avión, y nunca, habría ningún problema, en el AL, después habla, de los ayatolas, en Irán, ayatolas en Irán, y habla de, russians, en Afganistán, los rusos, en Afganistán, es muy interesante, estas dos, cuestiones, que habla Billy Joel, de fuego en el mundo, el ayatola, Fomeini de Irán, fue un hombre, impresionante, que primero empezó, a hacer la paz, hasta que empezó, la guerra con Irak, que también es una de las guerras, que nadie entiende, la guerra de Irán, Irak, que todo mundo se metió, Israel apoyó a Irán, en esa época, Israel e Irán, eran aliados, y finalmente, el ayatola, Fomeini, terminó como traidor, no fue reconocido, en Irán, como un gran hombre, y habla de que, desde esa época, los rusos, comenzaron a invadir, Afganistán, por eso, después, invadieron los americanos, y por eso ahora, es todo el conflicto, que existe en este país, y que le están pagando, los inocentes, y la gente que vive, en ese país, desde la época, que los rusos, invadieron Afganistán, porque Afganistán, todos sabíamos, que era una, fuente muy importante, de uranio, en Afganistán, había mucho uranio, después habla, de la rueda de la fortuna, que empezaron a ver, muchos programas, de juegos, y de sorteos, en Estados Unidos, habla de los veteranos, de Estados Unidos, que ya no tienen casa, homeless veterans, homeless vets, que es muy, eso también es muy controversial, hombres que dieron su vida, por Estados Unidos, y que después, se quedaron sin, sin recursos, esto es una película, de Tom Cruise, muy interesante al respecto, nacido el 4 de julio, menciona en esta canción, el crack del SIDA, el SIDA comenzó en los 80's, y por eso, habla Billy Joel del SIDA, y de las vacunas hipodérmicas, que se supone, que eran las primeras, que empezaron a causar, que la gente se contagiara, de SIDA, con las vacunas hipodérmicas, para ponerse drogas, y de ahí, y la gente se empezó, a contagiar de SIDA, por eso, habla Billy Joel, del crack del SIDA, y de las vacunas, habla de la ley marcial, en China, otra vez, del rock and roll, que le causa, mucha controversia, a Billy Joel, sabiendo que el rock and roll, es, casi, casi inglés, y después, en la posición, número 20, de mucho, interés, la guerra, de los refrescos, de cola, que es, interesantísima, desde un punto de vista, de mercadotecnia, y de cómo, los refrescos, de cola, han cambiado, la estructura, económica, social, y psicológica, del mundo entero, tomar refresco, de cola, cambió totalmente, la mentalidad, de la humanidad, y la mentalidad, de la mercadotecnia, y la mentalidad, de tomar refresco, por satisfacer, una necesidad, que vuelven, biológica, tomar refrescos, de cola, lograron, por medio, de la mercadotecnia, y de la publicidad, que fueron, una necesidad biológica, prácticamente, no se puede disfrutar, de un partido, de deportes, sin tomar, un refresco, de cola, es interesante, cómo se manejó, a las masas, con esta situación, de los refrescos, de cola, que menciona Billy Joel, y termina, esta canción, diciendo, I can't take it anymore, ya no puedo más, ya no puedo más, de 120 causas, que han causado, que el mundo, cause fuego, y que nosotros, no lo iniciamos, esa es la idea, de Billy Joel, entender, por qué el mundo, está así, y por qué nosotros, no lo iniciamos, y termina diciendo, que el fuego, en el mundo, está desde que el mundo, gire, y que ahora, lo que tenemos que hacer, esta generación, es tratar de apagarlo, claro, esta generación, ya tiene, 30 años, de que salió, esta canción, en 1989, más de 30 años, Billy Joel, ya tiene más de 70 años, y sigue dando conciertos, en el mundo, es un hombre, con mucha capacidad, y con mucho entusiasmo, y con mucha energía, Billy Joel, un hombre, muy, muy admirable, y esta canción, de nosotros, no iniciamos el fuego, para analizarla, escucharla, a lo mejor, después de todo, este brevario cultural, de todo lo que habla, esta canción, y escucharla, con más detenimiento, y con más atención, de lo que significa, sabiendo que Billy Joel, es hijo de un, inmigrante austriaco, de Estados Unidos, que vivió en Estados Unidos, y que esto le causó, todo ese dolor, y que esta canción, la logró, componer, después de tener, plática, con el hijo de John Lennon, el hijo grande, Sean Lennon, que claro, seguramente estaba deprimido, porque acababan de, de asesinar en esa época, a su papá, John Lennon, también de una manera, inentendible, ya lo había comentado, lo más, controversial, de John Lennon, es pensar, por qué no, vivía con, con guardaespaldas, con un, por lo menos, un guardaespaldas, que lo hubiera estado, protegiendo, y no hubiera tenido, ese desenlace, y esta situación, de hablar con su hijo, le causó a, Billy Joel, toda esta controversia, mental, de componer, esta canción, nosotros no iniciamos, el fuego, es una, es una, metáfora, psicoanalítica, esta canción, desde un punto de vista, de análisis, de cómo, Billy Joel, trata de, de con esta situación, justificar, justificar, por qué estamos así, justificar, desde un punto de vista, fórico, de por qué, el mundo está, en fuego, en fuego, de esta situación, tan, y ahora, peor, con el COVID, con Ucrania, con, Afganistán, repito, con todo lo que está sucediendo, en el mundo, el mundo sigue, estando en fuego, y nosotros, no iniciamos el fuego, ni tampoco, las 120 razones, que dice, Billy Joel, ni, ni Harry Truman, con el que empieza la, la canción, y esto es lo que quería, en este programa, dejar de análisis, muy, muy interesante, que a mí siempre me ha, causado mucho interés, esta canción, desde que la escuché, por primera vez, casi, casi cuando empecé, a estudiar medicina, en 1989, salió, esta canción, fue el año, en que entré, a la UNAM, mi expediente, empezaba con 89, todavía no lo acuerdo, el próximo programa, el próximo martes, quiero hablar un tema, un poco, conocido, poco conocido, pero muy interesante, desde un punto de vista, de análisis, historia de la cabalá, que es un libro, de historia jodía, pero que ha causado, mucho interés, por, por la cuestión, de muchos, personajes, importantes del mundo, que se han unido, a esta, tendencia, que es, la cabalá, de qué significa, qué significa, y qué, y cómo surge, cómo surge este, este libro, y cómo surge esta tendencia, de unirse, a un estudio, de, de lo que significa, que sería el próximo martes, la, la, el programa, de la historia de la cabalá, y creo que quedan unos minutos, para terminar de, de hablar de Billy Joel, y, y otras canciones, la de Piano Man, también es una canción, muy, muy filosófica, cántanos la canción, el, el hombre del piano, que siempre está solo, que siempre está meditando, un hombre, que tiene tanta capacidad, de tocar el piano, y de influir a tanta gente, pero no puede influirse a él mismo, es el típico, ejemplo del, entrenador, que es el mejor entrenador, del mundo, pero él no puede entrenarse a sí mismo, esa es la canción de, de Piano Man, la de, hay una canción de, qué tienen de malo, los pantalones que uso, es muy, muy interesante, como que diciendo, yo soy más importante, que mi ropa, Billy Joel, les digo esta canción de, no olvides tu segundo aire, y todas, todas las canciones, canciones de este hombre, que, que marcó, tres épocas del rock and roll, con sus canciones, y con su inspiración, y con este, análisis histórico, de, nosotros no iniciamos el fuego, en este mundo, y, 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 y terminamos este programa, creo que hay unos mensajes, sí, 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 de gente que nos escucha, en otros países, y en otras, latitudes, que se puede escuchar, por internet, es increíble, en internet, increíble, como hace, 70, 80 años, había que, que sintonizar el radio, para poder escuchar, una estación, y a veces no se escuchaba, y se tenían que usar antenas, y, ahora, desde un teléfono, se puede, escuchar un programa de China, en el momento de la transmisión, del programa, es, muy interesante, lo que ha logrado, la inmunidad, la humanidad, con la, con la tecnología, con este proyecto radio, MX, nos vemos el próximo martes, con este tema, la historia de la cabalá, muchas gracias, esto fue una emisión, más de historia, en general, te esperamos la próxima semana, para seguir compartiendo, y conociendo, más datos históricos, de México, y del mundo, hasta la próxima, porque, leo, y, 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 Gracias por ver el video.